hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy me van a estar acompañando a pasar un día entero como emprendedora y les voy a mostrar todo lo que hago desde que me comienzo a arreglar para comenzar mi día hasta el final del día cuando ya regreso a casa hoy es un lunes 13 de junio son las 10 am y mi día lo comienzo arreglándome para ir a la oficina por eso me ven así me acabo de despertar así que comenzamos ok voy a comenzar haciéndome mi rutina de skin care porque anoche tenía maquillaje y se me olvidó quitarme los estos son mis productos skin care es súper básico súper rápido es lo que hago en la mañana luego me voy a estar arreglando y les voy a mostrar mi outfit y cómo me he visto para hacer mis mandados del día ok voy a comenzar poniéndome esta cosa porque no quiero que se me moje el cabello esto no me lo sé poner muy bien creo que ay no no sé sé que la gente como que no se tapa las orejas por ahí me las tapo porque tengo un montón de cabellitos aquí y no quiero que se mojen así que ya estoy utilizando esto es como para limpiarse la pena bueno yo lo voy a utilizar para que tenga el maquillaje ok ya me lavo la cara y me estoy secando súper rápido me gusta bastante este producto porque me deja como la cara súper limpia literal no siente nada es como que me quita todo y ya así bueno ahorita ya voy a proceder a bañarme así que nos vemos después del baño para mostrarles lo que me voy a poner hoy hola ok bueno ok les voy a estar mostrando mi outfit con este top que es de brandy es súper sencillito con estos shorts son de Levi's son súper lindos estas zapatillas estos shorts van con esta correa y por último esta cartera esta top que es como las que uso para hacer mandados y para nadie por donde echar boberías que uso en el camino ya les muestro como me queda todo puesto ok listo ya me vestí estoy semi arreglada así que voy a proceder a hacerme el make up súper rápido ok uso este eye dry shot que es como para hidratarme la piel ahora voy a arreglar mi cabello voy a utilizar estos dos ganchitos que uso en todos mis videos ok bueno así es como quedan los ganchitos bueno ya terminé con el maquillaje me puse un poquito de iluminador cejas y pestañas y ya más nada y así quedan los ganchos terminé el cabello y ya me peiné así que prácticamente estoy lista ahorita les voy a mostrar bien como queda mi outfit y todo completo y listo ok algo así es como me arreglo todos los días para hacer mis mandados y todo eso y ya ok amigos ya vamos en el carro camino a la oficina vamos a llevarlo a la oficina y luego vamos directamente a recoger unos paquetes para llevarlo a la oficina de correos así que nos vemos cuando ya llegamos a la oficina ok amigos ya llegamos aquí a la oficina ok ya llegamos y estamos como seleccionando los paquetes que vamos a llevar hoy a la oficina de correos bueno amigos estos son los paquetes que seleccionamos para enviar hoy a los correos para que llegan nuestros compradores en poco tiempo los enviamos como dos días después que ellos los compran para que lleguen la acción de tiempo de una semana más o menos son cinco paquetes pequeños todos van a ir de EEUU y bueno es ropa es ropa de segunda mano, ropa drifted ok ya vamos de camino al correo así aquí están los paquetes que vamos a enviar hoy así que nos vemos allá y listo ok bueno ya estamos aquí en los correos y ya vamos a entrar creo que aquí no se puede grabar bueno amigos acabamos de llevar el correo y fue súper rápido la chiva que nos atendió lo hizo todo súper rápido ahorita me voy a poner como a empacar un par de pedidos que se hicieron hace un rato y escribirle la dirección y pegarle las declaraciones para enviarlos mañana al correo a empacar un par de ventas que se hicieron hace un rato mientras estábamos en los correos ok aquí tengo las cajas voy a poner las ventas como en estas cajas que yo armé usando restos de otras cajas y listo aquí están los dos pedidos que se hicieron en la mañana y luego de que ya les pongo en estas cajetas los envuelvo en papel manila es lo que voy a estar haciendo como ya les he contado en otros videos todos nuestros paquetes van como directamente a Estados Unidos todas las personas que nos compran son de allá así que y bueno utilizamos el correo nacional de Panamá que es súper barato a comparación de si hacemos envíos con las compañías como FedEx o DHL ok bueno así que ahora me están los paquetes aún no tienen las direcciones ni las declaraciones que les tengo que pegar porque voy a hacerlo primero con otros paquetes que aún no hemos enviado que son unos tontos ok estos son todos los paquetes a los que tengo que poner las declaraciones e incluir las direcciones de los clientes así que es lo que voy a estar haciendo es un proceso súper rápido que hago con el teléfono y un piloto ok lo que yo hago cuando voy a enviar un paquete por ejemplo cuando voy a enviar este paquete que son unas botas un poco grandes en las adonadas lo que me piden o sea en las oficinas de correo lo que me piden es que les ponga en este papelito que es como una declaración en la que yo pongo en qué tafeta le envíen qué es, cuál es el precio y mi nombre si yo no pongo esto en el paquete no lo envían también hacen que le ponga este papel donde pongo mi número de cédula y mi nombre como para decir que si hay algo mal en este paquete yo si quiero ser responsable así que eso es lo que he comprado uno de los paquetes como ven aquí tengo un montón de estas bonitas la señora en el correo me las dan para que yo lo pueda hacer en casa pero uno también puede hacerlo allá en el correo y bueno eso lo voy a estar haciendo también con un piloto negro le escribo la dirección del cliente aquí abajo y mi dirección por si acaso el paquete se regresa ok amigos ya le he puesto todas las aclaraciones a todos los paquetes solo me falta ponerles la dirección pero más o menos así este paquete aquí ya está totalmente terminado más o menos así es como queda aquí está mi dirección del cliente y aquí están las dos declaraciones si no sé que le pasó se ocurrió ok pero así es como queda no así sino algo así tiene que quedar recto no sé que le pasó pero igual voy a ponerlo me da mucha risa queda así y ya bueno eso es todo lo que voy a hacer y luego aquí ya me voy a poner a escribir la dirección del plan paquete pero no lo voy a agregar en el video porque me va a tomar un montón de tiempo así que nos vemos en el siguiente clip ok bueno amigos ya estas han sido todas las tareas que hago normalmente en el día como revendedora y siendo dueña de un pequeño emprendimiento y ya para finalizar mi día lo que hago es ir al gimnasio un poquito en la noche y ya luego me dirijo a mi casa para descansar y para prepararme para el siguiente día ok no sé por qué tengo mascarilla en el carro bueno ya salimos de la oficina así que vamos camino al gimnasio como les dije antes y ya eso es todo por más o menos lo que hago en el día ya luego del gimnasio voy a la casa y eso bueno aquí tengo mi vasito tengo agua con hielo y mis audífonos para escuchar música ok son como las 6 de la tarde y está lloviendo y hay súper tranquilo ok amigos se ve súper oscuro pero les estoy haciendo como el update de que ya salimos del gimnasio y no me sigo de una cansada ok es como llevo poquitos días en el gimnasio así que estoy como comenzando pero bueno ya vamos saliendo y ya vamos directo a la casa para descansar bueno amigos estas han sido todas las cosas que hago durante un día muchas gracias por el vídeo ya saben que si el vídeo les ha gustado pueden darle like, suscribirse así este vídeo puede llegar a muchas más personas bye bye